Hoy no va a haber nada de prensa, simplemente vamos a dar un comunicado con el plantel del equipo. Como capitán, pues queremos dar un comunicado al público en general y hoy no va a haber preguntas, así que les pedimos disculpas por eso y después de lo que voy a decir, pues simplemente nos revivaremos al almuerzo del equipo en la presentación. Bueno, realmente lo que queremos transmitir, lo que queremos comunicarle a la hinchada, a ustedes, a los medios de prensa, es que hemos estado a lo largo de todo este año junto a la directiva, junto a todos quienes hacemos deportivo equipo, tratando de solucionar muchos de los problemas que hoy la institución atraviesa. El plantel de jugadores, hemos sido muy, hemos sido comprensibles con muchas situaciones, hemos tratado de agotar todos los medios de comunicación con la directiva para tratar siempre de buscar una solución en todo sentido en lo que compete al tema económico con el plantel. A lo largo de todo este año, lamentablemente, siempre existieron ofrecimientos que no se pudieron cumplir, que la directiva no lo pudieron cumplir. Y hoy nos encontramos en una situación bastante difícil como plantel. que no hemos tenido un sinnúmero de reuniones en todo sentido para buscar la vuelta, como se dice, para buscar algún tipo de solución que no dañe a nosotros como jugadores profesionales, que no dañe a la institución en todo sentido. Pero bueno, lamentablemente, esos ofrecimientos por parte de la directiva no se han podido cumplir, no se han dado, y hoy nos encontramos en una dura situación de que el equipo está en pago tres meses de sueldo y con muchos premios, primas, premio de campeonato del año pasado, que no se han podido saltar, ¿no? Entonces, como plantel, siempre hemos colaborado con la institución en todo sentido, con la directiva, para junto a la hinchada, a la hinchada del corazón, que entiendan esta situación. Nosotros hemos comprendido todo lo que está pasando ahora en el equipo, pero lamentablemente es una situación que ya se vuelve sostenida. Como equipo nos hemos tratado de enfocar en la parte deportiva, tratando de ganar, tratando de tener siempre lo más alto, lo que nos compete a nosotros, que es la parte futbolística. Pero lamentablemente no se ha podido lograr tener esa tranquilidad, tener esa organización que en años anteriores nos ha dado mucho éxito, y hoy nos encontramos en una situación adversa. Entonces, como plantel, como equipo... entonces nos encontramos en esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.